Muy buenas, hoy estamos aquí para presentar este magnífico trípode de la marca Leofoto, el LE284 con su rótula CB40. Así que sin más, ¡vamos a la review! Lo primero que tenemos que decir de este trípode es que es un trípode de carbono. ¿Qué quiere decir que sea de carbono? Pues primero, obviamente, que está hecho de material carbono, de fibra de carbono, pero que sus condiciones nos da a un trípode mucho más ligero que uno, por ejemplo, de aluminio. Y ya, por ejemplo, dejamos los trípodes de gama básica, los que serían de plástico porque no entrarían en esta gama profesional. Entonces, vamos a hacer una pequeña review sobre este trípode hablando sobre las cosas que nos gustan más y las cosas que nos gustan un poquito menos. Yo te digo que son más que menos, porque si no, no me lo hubiera comprado con mi dinero. A mí esto no me lo han regalado. Como decía, los trípodes de carbono tienen algo que a mucha gente le gusta, que es que el peso es mucho más ligero. Este trípode creo que anda por unos 2 kilos, 2 kilos y poco. Frente a, por ejemplo, trípodes de aluminio que yo tenía, que pesaban unos 4 o 5 kilos más o menos. Y claro, llevarlo a cuestas en la mochila todo el día, pues pesa bastante. Lo bueno que tienen los trípodes de carbono es que suelen ser bastante compactos también. Es decir, al no tener que tener tanto material, pues se pueden doblar más fácilmente y suelen ser mejor para transportarlo. A esto hay que unirle que, digamos que sus patas están hechas con un sistema de rosca. Se puede, digamos, podemos ver dos tipos de sistemas. Un sistema de rosca, que sería esto, ¿vale? Y un sistema de traba o, bueno, o de pinza. Hay palabras para todo, ¿no? Pero bueno, yo tenía antes, antiguamente tenía un sistema de pinza. El problema que tienen los del sistema de pinza es que al ser con unos tornillos, la pinza al trabarse y destrabarse varias veces, pues hay que echarle tres en uno y hay que lavarlo bien porque si se oxida se va yendo el tornillo. Estos tienen una gran ventaja y es que cuando, bueno, estos, concretamente este, de este material. Ahora explicaré por qué digo que de este sí y de otros de rosca no son tan buenos. Lo primero, el sistema de rosca que tiene es que se puede quitar. O sea, nosotros podemos desenroscar, no sé si se ve, yo creo que no se va a ver en la cámara, pero bueno, podemos desenroscar enteramente todo este palo y volverlo a poner en su sitio. Simplemente limpiamos, engrasamos y volvemos a tener el trípode en su sitio. Esto nos da, pues, varias cosas que a mí, por lo menos, me encantan y es que sea más compacto. Yo esto me lo puedo llevar, pues, así, que sería un compacto medio, por decirlo así, pero es que encima podemos hacer el compacto mayor, o sea, podemos ponerlo más compacto todavía, que sería, pues, desplazando un poquito las trabas de aquí y subiéndolo por arriba, ¿no? Y en simplemente, pues, con un poquito de fuerza, porque claro, estos trípodes están hechos para que no se doblen fácilmente, pues, podemos subirlo. Entonces, nada más que ponemos aquí, bajamos, subimos otra vez y aquí en la rosca media de abajo, aflojamos un poquito, giramos para arriba, volvemos a fortificar esto de aquí y nada, ya está. Y ahora tenemos un trípode mucho más pequeño. Esto cabe en una maleta de 10 kilos, que para mí es algo súper importante, porque cuando viajo suelo viajar con una maleta de 10 kilos y me encanta poder ponerla ahí y poner la ropa y demás y yo ya llevar la maleta de mano con las cosas de fotografía, ¿no? Pero bueno, básicamente a mí me encanta llevar una maleta de 10 kilos y creo que esto es una muy buena opción. Muchas veces cuando hablamos de trípodes de, digamos, compactos, nos referimos a trípodes que son muy poco estables. Este trípode lo he podido probar ya en terreno, porque justo me lo compré para hacer, digamos, para emprender un viaje a Italia durante una semana y darle bastante caña y bueno, he vuelto hace más o menos un mes y la verdad es que me ha dado unos resultados increíbles. A mí nadie me paga por decir esto porque yo lo he tenido que comprar. Este trípode a precio de tienda, en Canarias por lo menos, que es donde resido yo, sale por unos 280 euros. Creo que si vas a la web de, por ejemplo, Duques Fotografía y vives en Península, lo puedes comprar por unos 320 más o menos, pero bueno, aún así es un precio más o menos elevado para, digamos, la gente normal, pero para los profesionales creo que es una muy buena idea el hecho de poder tener un trípode ligero que te puedes llevar a cualquier sitio de viaje sin que tengas ningún problema y que encima allí te dé las prestaciones como un trípode grande. Este trípode tiene una cosa bastante interesante y es que obviamente podemos bajarlo bastante, porque nosotros podemos abrir bastante la parte, pero siempre nos molesta un poco esto, la verdad. Esto lo podemos quitar, o sea, lo que es la base central, la pata central del trípode, que es la que hace de base para que nosotros podamos volver a subir, esto lo podemos quitar de tal manera que podemos dejar solamente la rótula. Y esto es muy bueno porque cuando trabajamos haciendo macro a ras de suelo, pues lo que no queremos es que tengamos maniobras muy complicadas para poner el trípode junto con la planta. Entonces este sería una cosa, una virtud que tiene bastante. Tampoco lo utilizo mucho, pero sí es verdad que hay gente que le puede interesar. Otra parte interesante también es que este trípode cuando lo compras viene con una... bueno, esto sí que viene en las almohadillas, y lo que no se te suelen traer normalmente son los enganches que son de pinzas, que es para ponerlos en la arena. La verdad es que están muy bien, son si no me equivoco de aluminio, y la verdad que enganchan bastante bien. Yo normalmente no lo utilizo porque no me suelo meter en arena. En arena o sitios donde más o menos necesitas ejercer una presión para meterlo dentro de la tierra para poder hacer las fotos más seguras o más estables. Como suelo trabajar en calle, pues este trípode me va bastante bien y estas almohadillas son perfectas. Bueno, ya hemos hablado de la base, de la base, lo que es el trípode. Ahora vamos a hablar un poco de la CB40, que es la rótula que hace que este trípode merezca la pena, porque sin ella no tendría sentido esto. Gracias a esta rótula podemos trabajar con pesos muy elevados y la verdad es que bastante, yo creo que más o menos llegará. Digamos que en los datos oficiales te dicen un peso, pero puede que llegue un poquito más. Estamos rondando a lo mejor los 7 kilos o 6 kilos, más o menos, sin ningún problema. Es decir, podemos poner una cámara profesional con una extra de batería más un 70-200, lo aguanta sin problema. Gracias a qué? Gracias a esta bolita que tenemos aquí. Voy a ponerlo más para acá, para que se vea. Esta bolita que tenemos aquí, o esta, sí, este para girar básicamente, lo que nos permite es, en la parte grande obviamente, hacer que el trípode sea más flojo, más duro. Pero dentro de, cuando lo tenemos cerrado, es decir, cuando no se puede mover nada, absolutamente nada, nosotros podemos cambiar la fricción de la rótula. Con lo que quiere decir que si tenemos un trípode que pesa mucho, por ejemplo, yo lo que suelo hacer, es ponerle una fricción más o menos media alta. Es decir, yo lo pongo ahora muy flojo. Esto está al máximo de flojo ahora mismo. Y me cuesta un poquito moverlo. Mira, si intento moverlo con la mano, se levanta, porque está fuerte. Entonces, lo intento poner así. ¿Para qué? Porque si algún día pasa, yo que soy, pues puede pasar siempre, que pones la cámara y esto está flojo, pues que la cámara no se me va a caer. A no ser que tenga un 70-200, pero no se me va a caer súper rápido, como sería en una en un trípode normal, en una rótula normal. Aquí aguanta bastante bien el peso y me deja después a mí maniobrar exactamente donde lo quiero y ahí justo se va a, digamos, a quedar. Entonces, para mí eso es muy importante, porque si no tenemos esto, al final no podemos poner o no podemos trabajar con cámaras que pesen bastante, sobre todo con los objetivos. Las cámaras hoy en día cada vez pesan menos. Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí esto de la fricción es muy importante en un trípode de rotura. Vale, otra cosita más interesante que tiene este trípode. Aquí en la parte de atrás, que lo voy a tirar para que lo veáis, tenéis esta ruedecita. Esto sirve para hacer un paneo que en vídeo, que se llamaría, que por ejemplo, para yo poder girar la parte de la base de la rótula en sí misma horizontalmente. Vale, para vídeo obviamente sabemos para qué funciona, para hacer el paneo de los vídeos y demás. Pero qué pasa para fotos, qué ventaja nos puede dar esto? Porque si lo aflojamos, nosotros cuando tenemos la cámara puesta, podemos dejar esto incluso siempre o más o menos medio flojo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con él, pues lo podemos poner, digamos, podemos recomponer la estructura de la foto que hemos hecho. Si nos falta un poquito, digamos, mira, pues me entró aquí una palmera. Voy adentro un poquito más hacia la izquierda. Vale, ahora estoy bien ahí. Entonces ya aquí cierro. Te da una cierta ventaja a la hora de moverte y no tener que estar moviendo el trípode de lado, sino tal, sino ya con eso hacerlo todo. Entonces por eso para mí es muy importante. Esto que os he dicho ahora del tema del paneo, no sólo lo tiene aquí, en la parte baja, sino que también nos podemos encontrar en la parte superior de la rótula, que es algo ya más extraño. Esta ruedecita, digamos, bueno, ruedecita, pero con una parte hacia abajo, como una flecha tampoco, no sé, una bisagra pequeñita. Pues sí, más o menos. Si la aflojamos, nos deja mover la parte superior como si fuera también un paneo. Y muchos dirán, bueno, ¿para qué hago esto si ya tengo la de abajo? ¿Para qué quiero yo esto? Bueno, pues esto es sencillo. Si nosotros colocamos ahora el trípode de forma vertical, imaginemos que vamos a hacer una foto vertical con la cámara y estamos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué suele pasar en las cámaras? Que cuando lo hacemos de forma, digamos, una foto vertical, si tenemos rótula, bien, porque podemos mover aquí, o sea, podemos mover la rótula en sí sin ningún problema. Si no tenemos rótula, tenemos un problema, porque tendremos que estar subiendo esto para girar, para coger más inclinación hacia arriba. Pero con la rótula que nos permite, simplemente con la rótula ya trabada, sin que se pueda mover, vamos a trabar todo, ahí está. Aquí nosotros podemos decir, vale, pues quiero un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y ya encuadramos perfectamente verticalmente para hacer una composición que nos gusta, que es algo que normalmente no tenemos en los otros trípodes. Y para mí es algo muy importante. He visto trípodes como de la marca Benro, que van en 350 euros, es decir, 70 euros más que lo que me costó este, que no tienen esta parte de aquí. Es decir, el trípode aguanta un poquito más, pero no tiene esta parte de aquí. Si vamos subiendo, nos encontramos en la parte superior a la zapata. Esta zapata es de tipo universal, así que lo podemos encontrar en cualquier... de cualquier marca suelen no utilizar el mismo tipo de zapata, sobre que hay que mirarse la medida, pero suele ser iguales. Lo único que no me gusta de la zapata es que la enganche es un poquito suave. Yo hubiera hecho un método más que se quedara más pegado. Y luego, es verdad, que la parte donde se engancha la zapata, si está esto flojo, es decir, que la zapata puede, digamos, entre comillas, correr libremente, pues tiene un poquito de trabe, pero no demasiado, porque si os fijáis, yo puedo sacarla de aquí. En otros trípodes de otras marcas, como puede ser Benro de gama profesional, si tú tienes esto aflojado y no tienes hasta un cierto punto que tienes que sacar esto hacia afuera, no sale libremente. Entonces ahí es una cosa que no me gusta tanto, pero bueno, digamos que hay que fijarse bien en esto y ya está. Y por último, pues tenemos el nivel aquí, que nos ayudará, pues como se ve en todos los trípodes, el nivel nos ayudará a estabilizar por las tres patas que tenemos aquí, más la rótula, y tener pues el trípode bien estabilizado junto con la cámara y no tener ninguna línea torcida ni demás. Esto no me gusta tanto, porque en el anterior trípode que yo tenía, que era un trípode de aluminio, teníamos el nivel en la parte inferior o la parte del, digamos, el soporte del trípode, de lo que sería el trípode, y otro en la rótula. De esta manera no te equivocabas nunca, porque si lo tenías bien aquí y bien aquí, fue fantástico. Si lo tienes solo bien aquí, pueden ser que las zapatas, que las patas estén mal colocadas, pero esto esté bien. Bueno, y ahora más o menos, que ya hemos visto todo el trípode, que ya hemos hecho una review más o menos general del trípode, voy a comentar las cosas que me gustan mucho y las cosas que no me gustan tanto. Algunas ya las he dicho, pero bueno, voy a repasarlas un poquito. Este trípode me lo he comprado yo, con lo cual, si me lo he comprado, voy a decir que me gusta. Yo estoy siendo lo más objetivo, porque ya lo he podido utilizar antes. No es decir, bueno, me he gastado mi dinero y este trípode sirve porque lo digo yo, porque me he gastado este dinero. No, no va por ahí la cosa. Este vídeo no quiero que sea así. El trípode tiene una cosa que a mí me encanta, que obviamente tiene más, no solamente él, pero digamos que de un precio hacia abajo es el más barato, que es esta rueda que nos permite, digamos, subir o tener más o menos fricción, sería la palabra adecuada. Tener más o menos fricción para que la cámara no se caiga y sea más estable cuando lo estamos poniendo y cuando estamos encuadrando. Eso es el punto número uno que más me gusta. Lo segundo que más me gusta de este trípode es que obviamente es un trípode ligero y compacto, con lo cual me lo puedo llevar a donde yo quiera, gracias a que el material está hecho de fibra de carbono. Estos dos kilos que tiene aproximadamente este trípode frente a los cuatro kilos que puede tener un trípode de aluminio más o menos de su mismo rango, pues me dan una calidad que no me la dan otros trípodes. Y ya por último, ya he hablado un poco de la rótula, que me encanta, el trípode está bastante bien. Vamos a decir alguna cosita mala que vea yo de este trípode. Lo único así, digamos, más... bueno, sí, las dos cositas que ya he comentado antes, que son lo más... me chirría un poquito, es que el nivel solo esté en la parte superior y no en la parte inferior del trípode, o sea, no en el soporte del trípode, porque para nivelar para mí es mucho mejor que lo tengan los dos sitios. Y lo segundo es que la zapata, digamos, no se quede tan... que digamos que tienes que tener cuidado para que no se te caiga, por decirlo así, porque no está tan bien acomodada cuando obviamente tengamos las zapatas sueltas. Si lo tenemos unido, esto no sale ni aunque queramos. O sea, se mueve todo antes de que se mueva el trípode. Con lo cual, esas son las únicas dos cosas que yo veo que mejoraría de algún modo en una segunda versión de este trípode, o en un trípode superior, o si a alguien le incomoda mucho estas dos cosas, pues ya sabe que este trípode no es para él. Pero en general, para mí este trípode es un trípode con mucha calidad, con muy buena calidad, y sobre todo calidad-precio, porque el precio de 280 euros o 300 y poco, me parece un precio bastante bueno para un trípode que te puedes llevar donde quieras, y hacer todas las fotos que tú quieras, y ya no tendrás que comprarte ningún trípode de aquí a 8 o 10 años, más o menos. Así que sin más, me despido de hoy con este vídeo, con esta review. Espero que os haya gustado y si es así, pues me das un like si te gusta, y si no te gusta, pues me dices en los comentarios, oye, pues mira, quiero que mejores en tal cosa o tal cosa, porque al final estos vídeos son para ti, y eso, bueno, que espero que os guste este vídeo. Así que, ¡nos vemos en el siguiente!